A Coruña en un minuto A Coruña es una ciudad con un conjunto arquitectónico modernista fabuloso. Hoy nos centramos en el kiosco Alfonso, obra de Rafael González Villar en 1912, ubicado en los céntricos Jardines de Méndez Núñez. Representa un magnífico ejemplo de la arquitectura de recreo de principios del siglo XX. De planta rectangular fue café, sala de espectáculos y cine. Como curiosidad decir que había una única pantalla que dividía el espacio en dos. Desde un lado se veía la película en positivo y del otro al revés o en negativo, con la consiguiente entrada a un precio reducido. Convertido en 1982 en palacio de exposiciones, conserva la decoración original modernista, con dragones que evocan fantasía y vidrios grabados a la veneciana en la planta baja. Hoy en día es una de las paradas fundamentales en las citas culturales de la ciudad. ¡Gracias!